Se me asomó la realidad, pero ¿quién está? Tengo rato a ver, no me llamo, la vida es esta noche Es el momento, tengo de soñar por ti Más de tiempo me duele, me quedé contigo Me recordaba en el cielo, me recordaba en tu pelo El duro era para la canción Es el ritmo de mi corazón